Entre las luces y el brillo y el frío de la noche Se revelan todas las fieras y salen de cacería Hay columna y sudor, ya está entrando en calor Si es gorda, tú te le haces de amor ¡Mira! ¡Joddy to fire! ¡Eso la tina es caliente! ¡Mira! ¡Que diga sangre caliente! ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! ¡Joddy to fire! ¡Eso la tina es caliente! ¡Calienta! ¡Que no quema, que no quema, que no quema Te repote tu cadera y que repite el mambo Y tú eres cuando el fuma ni yo soy Rambo Pero vamos a seguir dando hasta que tal sambo Vamos a bailarla, a beberle, a seguir fumando Aquí no queremos lío, tío Mi marido mordío, tío Aquí venimos a pasarla bien Así que no a mí ¡Que lo jueguen! Quédate tranquila, no te pongas nerviosa Quédate en manza Siguiendo viéndote como la culebra Ya que te rumbo cuando se libra ¡Diante! ¡Qué coqueta! Me mira con vestido Me da como completa Yo me llego en el león ¡Joddy to fire! ¡Eso la tina es caliente! ¡Calienta! ¡Tiene la sangre caliente! ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! ¡Joddy to fire! ¡Eso la tina es caliente! ¡Eso la tina es caliente! ¡Eso la tina es caliente, no te va a pasar! En la cama dando vueltas Y yo mirándote desde la puerta Aquí no queremos líos Mi marido es mordido Aquí tenemos a pasarla bien Así que mami Aquí no queremos líos Mi marido es mordido Aquí tenemos a pasarla bien Así que mami Hay colombo y culo Ya está entrando en galón Esto es mi chico Esto es mi chico Esto es mi chico Esta la vida es caliente La vida es caliente Fuego, fuego, fuego La llave es caliente Esta la vida es caliente La vida es caliente Desde la base Honduras J&G Music Pulmeta EnCer La vida es caliente La vida es caliente Gracias por ver el video.